Elegimos resucitar precisamente a su ídolo, Michael Jackson, que como todo el mundo sabe, vive en Los Ángeles. Y su retiro solo tendría una salida, un nuevo y sorprendente disco de duetos con los mejores artistas del momento. Ahora, solo hacía falta adornarlo, rodearlo de misterio, de secretismo y organizar una cita única. A fin de cuentas, Abraham tiene 17 años, toda la inocencia del mundo y un sueño que ahora va a ser realidad. Hola, nena, ¿qué tal? ¿Quieres un poquito de agua? ¿Quieres algo? ¿Te puedo ofrecer algo? Bueno, pues te cuento. Me llamo Andrea, soy de Sony Music Europa, pero soy la delegada para los artistas latinos. Aunque te va a parecer poco factible, pero es así. Resulta que Michael Jackson no ha muerto. Entonces, esto es un secreto enorme, lleva seis años escondidos, se ha estado preparando todo, sí, ya sé que es difícil de digerir. De todas formas, esto es un tremendo secreto, o sea, nadie lo puede saber porque esto es todo lo que estamos preparando para su vuelta al espectáculo porque ya ha solucionado todos los problemas que tenía y entonces ha decidido ya volver, pero volver con un álbum absolutamente histórico para los restos. Hacer un giro con duetos, ¿no? Sí, sí, va a hacer un álbum de duetos. Ha escogido a gente particular, 20 artistas de todo el mundo y resulta que cuando ha llegado a España pues ha estado viendo vídeos tuyos, ha estado viendo actuaciones tuyas y le gustaría hacer para el disco este tan importante un dueto contigo. El único español vas a ser tú. Teníamos a Adele, a Sting y de los artistas latinos están pensando en Ricky Martin. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Pues oye, pues mira, pues no estaba mal. ¿Te apetece realmente? Un segundito, un segundito. ¿Te apetecería realmente? No, no, no. ¿Te apetece de verdad? Tranquilo. Esto no puede ser. Un segundito, Luis, dejámoslo hablar a él, a ver qué le... No puede ser, ¿verdad? ¿En serio? No, no puede ser. No sabíamos si ibas a querer, o sea, nos imaginábamos todos, pero... ¿Te apetece participar? Bueno, esto va a pasar a la historia y lo sabes. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, estoy en un sueño, no sé, no... Hay una serie de cosas que ya sabes que él es muy especial, es muy cariñoso, es muy cercano, es muy entrañable, pero muy especial. Pero es muy tímido. Está muy, sí, tremendamente tímido. Y si tenía manías antes, pues las sigue teniendo y a lo mejor un poquito más que antes. Sí, por ejemplo, verá, no puedes estar a más de un metro sesenta de él, de distancia, no le puedes mirar a los ojos para nada, no puedes cruzar los brazos. Necesita verte la cara, no puedes llevar una gorra, y si la llevas no puedes llevar visera, como mucho la puedes llevar vuelta para atrás. Lo conocería hoy. Sí, 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 esta tarde. Vamos a tener una reunión esta tarde y viene expresamente para conocerte a ti. No puedes ir. Necesitamos esta tarde. ¿Quién va a ir esta tarde a acompañarte? ¿Ale, de tu confianza? No tengo muy claro... Igual lo tienes ahí muy cerca. Alex, Alex. Alex, ¿se puede venir Alex? Yo creo que es preferible que venga Alex. Y más, también si se habla de cosas de coreografía, algo que sé. Pero que una vez pasado el primer susto, digamos, esto es una maravilla, esto es algo cofosísimo. Bueno, bueno, esto es lo más grande que yo creo que me podría haber pasado en mi vida. Y no, no, es que tengo un nudo en la cabeza. No, no, es que tengo un nudo en la cabeza. Bueno, sí, ven. Vale, nos quedamos aquí un segundito. Se ha filtrado. ¿Eh? Voy un momentito. Se ha filtrado. Pero, pero, ¿ya qué pasa? O sea... No, no pasa nada. Hacemos lo de siempre. Hacemos que no pasa nada. Se ha pasado más veces. Sí, ha pasado más veces. Pero hacemos lo de siempre. Que no pasa nada... Todas esas gente de aquí lo saben. ¿Qué? ¿Se puede hablar aquí? Sí. Sí, sí. Sí. Que hacemos lo de siempre. Que no pasa nada y dentro de dos semanas se deja de hablar fúmbulo. ¿Sabes? Y ya está. Y hasta que no salga el disco dentro de un año será cuando todo se sepa. Y algunos dirán, ah, ya lo sabíamos. Recuerda todas esas cositas, ¿vale? Bueno, yo de todas formas voy a estar contigo. No te acercas mucho. No puse las manos. ¿Al final vais a cantar o algo? Pues mira, yo creo casi que no, pero de todas formas lo vamos viendo luego. Bueno, bueno. Está todo preparado para lo que queráis. Vale, vale. Muchísimas gracias. Chicos, eso sí, no sienta. Él es muy especial. Va con su secreto y va un poco ausente a todo. Luego cuando ya lo conozcáis. Pero el de entrada, ¿vale? O sea que... Están llegando. Ah, vale. Ahora mismo está en el coche él. Vale. De todas formas ya le he advertido que está en la puerta vía prensa. Así que me imagino que le harán entrar por la puerta al lado. Le acabo de decir eso. Y no lo pueden pillar. O sea, me parece increíble que no lo puedan pillar, ¿sabes? De verlo en la apariencia o algo y que se filtre. ¿Vale? ¿Cómo se esconderá? ¿Cómo estás? Pues no sé si me voy a desmayar. No te desmaye, tío. ¿Y si me desmayo qué? Bro, de aguantar, tío. ¿Cuánto? Aguantar. Bro, de lo que sea, lo que te diga, hazlo, tío. Hazlo. O sea, que te pide bailar, que te pide cantar. O sea... Es moonwalk. Lo hemos ensayado un montón de veces, tío. Está bien el suelo. Es para que se pueda hacer. Ahí estamos. Ahí estamos. Quedas aquí tranquilos nosotros, ¿vale? Y yo ahora os vengo a buscar. Sí, ya sé. No, 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 no Sí, vamos a esperar cinco minutitos, ¿vale? Es que creo que ha llegado un poco mareado. Dice que no ha tenido un buen vuelo, que está un poquito mareado, que me ha dicho Andrea que tiene ganas de conocerte, pero que si no te importa esperar cinco minutitos que se vuelva. Te he preparado para esto. Te he preparado para esto. A ver si... Vamos a la pista, vamos a la pista. Andrea, ¿ya? ¿Sí? Ok. Ok, Jace, vámonos. Vámonos. ¿Es pero aquí? Sí, si no te importa, queda aquí. ¿Ok? Vamos. Vamos. Hola. ¿Qué tal? Hola, Michael, esto es Abraham. Abraham, esto es Michael. ¿Qué piensas de pensar en hacer algo conmigo? We have to wait. Creo que, si no te importa, te van a poner un micrófono. Creo que te iban a poner un micrófono. Sí. Porque quiero oírte cantar. ¿Va a tomar de mano? ¿Puede ser? No, tiene que ser de... No tenemos... No tengo de mano. No, no te preocupes. Le estoy diciendo que no está... O sea, que esto no es una prueba. Ni para juzgarte ni para... ¿No te voy a volver loco? ¿Quieres hacerte un par de preguntas, si no te importa? Flor. Espera, que me va a contar. Nos quedamos aquí, no te acerques más. Has cantado fantástico. Me ha preguntado que qué opinas del racismo. ¿Del racismo? Del racismo. Compuse una canción que se llama Lanzalo, donde hemos aportado todos los beneficios de la canción para ayudar a todos los niños de Siria que lo están pasando muy mal. Con el racismo estoy muy comprometido, ¿no? Con UNICEF. He says that he's been working with UNICEF and he's very compromised with stuff against racians that he doesn't believe in racism and that's why he's working with UNICEF to make the world a better place. Great, great. ¿Y aquí? Ah, nice. ¿Qué es lo que está diciendo? He knows about Julio Iglesias. Dice que no ha venido muchas veces y dice que sí, ¿conoces a Julio Iglesias? No, no he tenido el gusto todavía de conocerlo. ¿Y a Enrique Iglesias? A Enrique no, tampoco. Tampoco. Ah, me pregunta por tu opinión sobre el jamón serrano y la tortilla de patata. Bueno, exquisito, exquisito. Ya digo que no se puede ir de España sin probarlo porque está delicioso. Absolutamente, sí, lo voy a decir. He says that you must not leave Spain without trying jamón serrano because that is a very typical Spanish thing and you cannot leave the country without trying that, without trying that. He tells me some dance moves. He says he wants, dice que quiere verla y bailar. Bueno, pues... ¿Puedo cantar un pedacito? Claro que sí. De la mi vida, tú canta, tú haz lo que tú quieras. Claro, por supuesto. Venga, canta. Venga, canta. I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, I give you all his hours, when he has the chance. Nice. Take it to everybody, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done, when I was your man. Do all the things I should have done, when I was your man. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you very much. Judith, amazing. Thank you, thank you so much. Abraham, Michael dice que le encanta, que cantas absolutamente precioso. Thank you. Que no se ha equivocado, que está muy seguro de que tienes que ser tú. Gracias. Ok. I want to see if he can dance. Dice que si no te importa hacerte un par de pasitos de baile. Claro. Sí, podrías bailar algo. Bueno, él es, con él. Ah, claro. Con él. Of course. Con él. Ok. Some music, please. Ok, Cristina, ¿te importa pedir un poquito de música? Sí, podrías poner algo de música. ¡Lanido! Wow. All right. Wow, bravo, bravo, bravo. Thank you. Marvellous, marvellous. Wow. 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 Está en buena forma, chalefía. Wow. ¡Eh, está en buena forma! mucho jamón serrano, es por eso Abraham me pregunta que si tú te atreverías o no te importaría a ir a Neverland a grabar el disco sería mi sueño para mí un sueño cumplido, la verdad llevo muchos años queriendo que llegara este momento he aprendido todo con él él ha sido mi friend él dice que estaría dispuesto a venir a Neverland sería absolutamente maravilloso pero dice que la otra posibilidad es la otra posibilidad es grabarlo en Ávila aquí, en España porque dice que Santa Teresa seguro que tomaba algo que él quiere ir a Ávila para ver si lo puede conocer claro tenemos el grupo preparado venga, arriba Michael sube también la primera vez en España los dos juntos bravo, bravo venga ahora mismo venga ok everybody peaceful now ok ok yo me llamo Miguel Concha soy migrador de Michael descansa no drink a chee tranquilo y por favor sígueme la corriente ¿vale? ajá porque esto es una forma entonces por favor sígueme la corriente como que no se sabe nada ¿vale? ajá no 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 es Hola, soy Orán Mateo y acabo de ser víctima de la broma de mi vida. O sea, no me lo podía creer cuando he visto el ramo y todo el mundo acercándose. Ha sido algo que, de verdad, esto sí que no lo voy a olvidar nunca. Y bueno, si quieres colaborar con esa causa tan importante para los niños discapacitados en España, tienes que llamar al 902-3030-52. No se olviden. Por favor, llamen. Gracias por todo. Me lo he pasado muy bien. Un beso.